Vámonos de esta serie de los viejos rockeros nunca mueren, vaya cagada la estrada de Bianche, todavía me acuerdo Bueno pues vamos a intentar ahora la Paris-Nizza, hacerle el equipo, intentar hacer una buena posición Para ello vamos a llevar, vamos a ver un poquito el perfil Media montaña, llana, media montaña, crono Montaña, montaña y alta montaña, y montaña, y bueno Si mi hombre va a ser Warren Bargill, no tiene opciones de nada, no tiene opciones de nada Bouke Bolema, Dario Cataldo, Chris Fromm, Chris Fromm, venga, peleamelo Gol que hizo Aguirre, ya me echas el resto Echame el resto ya, Tungu Moli, no es fecha para ti Chiant de Broex, Luis Le Luis Le, quien más puede andar por aquí así con ganas de Un sprinter, podemos meter un sprinter como puede ser Rick Sabel Porque luego el resto no van a tener nada que hacer, prácticamente nada que hacer Nada que hacer, David Tecker también ahí con ganas Vamos a ver allá David Tecker Rick Sabel Que tiene algo de montaña, y puede trabajarme de paso Me falta uno, Luis Ángel Maté, se puede venir De estos gregarios Y hombre en la montaña, hemos dicho que es entonces Warren Bargill Warren Bargill El francés, Warren Bargill Pues nada, comenzamos con esta parismiza Primera etapa, media llana Bueno, inicio de la primera etapa de la parismiza Luis Ángel Maté Vamos a intentar un poco con Luis Ángel Maté Chris Fromm, vas a trabajar Vas a cubrir a Warren Bargill Galón es de líder Para otro líder Gorka Izaguirre, yo creo que se puede llevar alguna etapa A luchar la montaña, si no Luis León Sánchez 38 años, pero sabe lo que es ganar Se la parismiza, ojito Vamos a intentar pelearlo Y el mayor del TVM otra vez No me ha cargado No me ha cargado Quería poner la del Castorama francés La del equipo Castorama francés Para esta parismiza Y posiblemente que la del La del Carrera Hay una fuga de Jens ya para la Tirreno Hay una fuga de tres integrantes Tres hombres Salta y Cabot el francés Venga Luis Ángel Maté Luis Ángel Maté Dejándose ver en esta parismiza No nos dejan hacer Ponen Bargill Este quiero ver arriba Pues nada, yo también permito la fuga No me voy a meter y avanzo kilómetros Tenemos una caída Caen nuestros pintes Rick Zabel Vaya por Dios Prefiero este tipo de caídas Que despistarme Como me despisté la extraería Vamos Rick Zabel Intenta entrar Y nosotros seguimos 50 para meta Y ha habido unos cortes Muy interesantes Nos hemos quedado Arriba con 69 corredores Ha habido caída Ahí viene Otro grupo Con algunos favoritos Antonio Aníbali Bueno, Luis Ángel Maté Se quedaba cortado Y más retrasado Samu Sánchez Chian Utebrooks Igor Caizadirre Desastre Desastre en este inicio de temporada Por Romero O sea, es nuestro Warren Bargill Que aguanta Aguanta en el grupo delantero Gracias a Dios Y... La carrera va con una fuga De un trío Un terceto Que ahí está Hoy es Lascano Para el Movistar El islandés Hayley Otro Sprinter también alante Aunque no creo que voy a tener muchas opciones Y Warren Bargill Protegido por Chris Flund En todo momento Bueno, entraba Angorka Izaguirre Entraba Sharon Debrex Entraba Luis Le Maté que se ha quedado Ha hecho el trabajo Para que entrara el resto de corredores Parece interesante que entren De cara a la clasificación De por equipos No quedarme rezagado Bueno, el terceto Han pasado ya su última prueba De cota puntuable Rick Zabel A donde vas Amigo Está bien saber Que estás ahí con ganas Para el sprint final El alemán Hijo de Eric Zabel Luis León Sánchez Gorka Izaguirre Channel Debrex De cara al mayor de los jóvenes Bueno, vamos a ver Que tal se comporta En su primera gran vuelta Categoria World Tour Bueno, la fuga ya ha sido neutralizada 15 para meta Mas Pedersen Arnaud de Mare Es un Nada Puntuable en puntos Michael Matthews O Sander Christop Pues Son los hombres que van a estrictar Yo creo Una y otra vez Mas Pedersen Va a ser el hombre A tener en cuenta Nairo Quintana Que salta Ojito a Nairo Quintana Amirali Está Gorka Izaguirre Bien colocado también Ahora sí puedo montar un treno Ahora sí puedo montar un treno Ahora sí puedo montar un treno No Va a haber esprimt Va a haber esprimt Va a haber esprimt Venga Luisle Tirando para Fromm ¿Dónde está Bargil? ¿Dónde está Bargil? Cuatro para meta Cinco Cuatro con cinco Luisle Venga Muertes a bajada A muertes a bajada Fromm Guardian Bargil Nuestro hombre era Bargil Primo Rolich Mas Pedersen Primo Rolich Y Arnold de Maren Ojito a Primo Rolich Que viene con ganas A esta parientiza Primo Rolich Que no va a dejar Ni las migas Bueno Ah He tenido a dos bandas Tenía ahí a Warren Bargil Y a Rick Zabel Y lo mejor de cara a los finales de etapa Es centrarse en un único corredor Trabajar para él Y dejarse de mariconadas Bueno ahí estaba La victoria para Max Pedersen El del Trek Por delante Primo Rolich Y Arnaud de Maren Nada Seguimos Max Pedersen Primo Rolich Arnaud de Maren Brian Cocuart Michael Matthews Nish Pollich Mateo Trentin Y Nacer Buami Ud Van Aert Lanzada para Primo Rolich Les ha salido bien Ya está segundo colocado Y ojito que la aniza Sabemos Que no suele haber Grandes diferencias Entre los hombres Los líderes Para la general final Warren Bargil Top 10 Bueno ahí vamos A por la etapa 2 De la Paris Niza Etapa que va a acabar En el sprint Yo creo que sin mayor Contemplaciones Vamos allá Bueno comienzo La segunda etapa De la Paris Niza No me voy a meter Ni en la fuga Me voy a centrar En la bolata final Con Rick Zabel Sin opciones Pero es lo que me interesa Venga para adelante Bueno ahora sí decir Decir Que estrenamos El maillot Que nos interesaba En tierras francesas Aquí con el Maillot del Castorama Castorama Cofidis Antiguo equipo De Logan Finion Parecía un chalequillo Así como el del Carrera Gis Parecía un pantalón Vaquero El del Castorama Es un chalequillo Parece un chalequillo Ahí está El Team Castorama Esperemos que nos dé suerte En tierras francesas Y avanzamos Bueno 37 para meta Voy a ir montando El treno En tierras francesas También se dé suerte Y avanzamos El treno Cuatro Por favor Gracias. Ahí está el treno, bueno, me he tirado de pausa, ahí está Luis Ángel Maté, vamos a empezar ya a trabajar, y lo que es Warren Bargy lo que me interesa es que coja la rueda de algún favorito, no lo voy a meter en el sprint con el treno, sino que esté atento. Está el Quick Step, el Grupama, el Grupama y el Jumbo Vista, el Grupama está con ganas también, será para Arnaud de Mare, Luis Ángel Maté, Warren Bargy, escárgame posiciones, pasa a coger la rueda de Primo Rolich. Ahí están ya los hombres para la clasificación general asomándose, ahí está Goudou, ahí está Simon Yates. Bueno, Bargy, ¿qué te parece coger la rueda de un... Chris Wick? No, perdón, de un Alexander Kristoff. Y Maté, ahí está el... venga, vamos, 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 vamos a estirar esto un poquito, Gorka Izaguirre. Ahí está el tren, el tren del Castorama para Rixabel. Ahí está el tren del Castorama para Rixabel. Luis Ángel Maté. Venga, vamos allá. Tres de para la meta. El Trek también, para Max Pedersen. Se abre hueco el Trek. Warren Bargy, bien colocado. No me se te caigas. Bueno, ahora ya es Gorka Izaguirre. Diez para meta. El Trek. Neutralizan la fuga. Nueve de meta. Está Boyer Lascano, que hoy también se ha metido en la fuga, afianzando su maillot de la montaña. Ocho para meta, Gorka Izaguirre. El Trek, el Trek. El Trep, el Grupama, el Intermaché, que intenta aquí animarse. Intenta salir el Eritreo. Bernard. Bueno. Ute Proex. Cinco para meta. Damos Geles. Ahí está el Belga. Apretame eso. Apretame cuatro para meta. Para más Pedersen, el Trek. Tirando. Ahí está Luisle. Apretame Luisle. Atentos con Rixabel. Uno con nueve. Se me queda Luis. Se me queda Luis. Joder. Pero, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Se me han ido los sprints. Madre mía, madre mía. Vaya locomotoras. Vaya misiles. Udman Aert. Hoy sigue. Udman Aert. Alex Alamburu. Nacer Boami. ¿Pero qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? Rixabel. Uf, decimocuarta posición. Normal, normal. No me extraña. No me extraña. Ahí vemos el sprint. Uf, se me han ido, se me han ido. El grupo de favoritos. Y Buman Aert. Con qué facilidad. Venga, ahí lo hemos repetido. Llega más Pedersen. Muy fuerte. Carril central. Todo para él. Y se asoma por la parte izquierda. Udman Aert. Rozando las vallas. Y victoria para el belga. Decimocuarta posición. Para Rixabel. Nuestro líder Warren Baris. Decimosexta. Seguimos ahí. Top 13. A 13 segundos. De Matt Pedersen. Primo Rolich. No ha entrado ya el sprint. Y bueno. En puntos más Pedersen. Con Arnaud de Mare. Buman Aert. Van a ser los que van a luchar. En la montaña. Lo decíamos. Hoy en Rascano. Segundo día consecutivo. En la fuga. Va afianzando. Ese mayor de la montaña. El del Movistar. En los jóvenes. Tenemos alberga. La Tia Nundeproex. Pero gente como Thomas Pidot. Tiene las de llevársela. Samuel Batistela. O Tins Arisman. Venga. Nos vamos. Arrancamos ya también la Tirreno. Paralelo a la Paris Niza. Nos la pide el patrocinador. Nos la pide el patrocinador. Como objetivo. Top 3. Creo que nos pide. Y vamos a ver. Vamos a ver. Un reconocimiento. De lo que viene siendo el perfil. 3 de 14 kilómetros de contrarreloj. Creo que es por equipos. Creo. Media montaña. Media montaña. Tocando el sprint. Montaña. Media montaña. Alta montaña. En la anteúltima etapa. Y etapa para sprint. Pues vamos allá. Con la confección del equipo. Para esta Tirreno. Un sprinter como David Decker. Darío Cataldo. Darío Cataldo. Vintencho Nibali. Vamos a ver. Vintencho. Tengo esperanzas puestas en ti. Tengo esperanzas puestas en ti. Tondo Molín. No. No está en forma. No está en forma. Bueno. Marc Padón. Vamos a echar aquí el resto. Vamos a echar el resto. Vamos a echar el resto. Vamos a echar el resto. Y ahora agregarios para la montaña. Venga. David Rebellín. Italiano. Voy van Poppel. No. El sprint con David Decker. Va a ser muy, muy, muy escueto el tema. Pero bueno. Pero bueno. Castro Viejo. De cara a la crono por equipos. Algo más de crono por equipos. A ver qué tenemos por aquí. Tumolín que no viene en forma. Vauke Molema. No te quiero fundir. No te quiero fundir. Pero bueno. Eres un... Eres un buen corredor. Fabio Duarte. ¿A quién llevo más? Decker. Y David Rebellín. Vauke. Padun. Cazaldón. Ibali. Castro Viejo. El líder va a ser Vincencho. Y Mark Padun. Vamos a ver en qué queda la cosa. Venga. Primera etapa. Bueno. Estamos en el inicio del atirreno. Ahí tenemos a nuestro campeón holandés en contrarreloj. Vauke Molema. No soy un especialista en cronos. Mi hombre a defender va a ser Vincencho Nibali. Siete para meta. Buen ritmo. Voy a ochenta y... Ochenta y seis de intensidad. Otra y siete. Dos para meta. Últimos kilómetros. Últimos quinientos metros. Venga. La exprimimos aquí a Vauke. Séptimo mejor puesto. No está mal. Ahí sale ya Jonathan Castro Viejo. Vamos a ver Jonathan Castro Viejo en la última prueba de cara a Vincencho Nibali. A cogerle el punto al ritmo, al potenciómetro, a la intensidad. Sí. Ya vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mejor tiempo en meta de momento. Ren con Benepoel. Eitan Heiter. Esteban Bise. Jaron Toymas. Gente importante para la general. tuvimos un puntito, últimos 6 kilómetros la clave suele ser esa barra roja 4 para meta otro puntito 3 para meta últimos 2 kilómetros apretamos Jonathan a 44 segundos vaya guarrada volvéis a Levincencho, el tiburón vamos allá, 85 como antes no es una buena crono, pero bueno, Renko Benepoel vamos a ver, Renko Benepoel ya es insuperable Vincencho ya no tiene los números que tenía antes vamos a ver, Vincencho Nibali qué tal nos finaliza esto 25 segundos, el punto intermedio 5 para meta 4 y medio marcando un buen ritmo ahora sí la segunda parte bastante mejor 3 para meta 2 y medio vamos bien, de intensidad vamos a apretar a Vincencho último kilómetro, kilómetro y medio último kilómetro para Vincencho apretamos apretamos, golpe riñón bueno, 46 ha perdido madre mía madre mía al final, victoria Mara Filippo gana la locomotora italiana Renko Benepoel en segunda posición Renko sería el máximo favorito de cara a la general y esto ha sido el comienzo de este atirreno que hemos perdido 46 segundazos con Vincencho Nibali en una crono de 14 kilómetros vaya ruina vaya ruina bueno, ahí vamos a por la reina la etapa de la pared india ha sido realmente terrible la nieve, la nieve quitamos inicio a jugar nos metemos ahí con Luis Ángel Maté está intentando la escapada de salida muy valiente bravo varias unidades eh, Criflum cúbreme a Warren Bargill Luis Ángel Maté nos llevamos a Oyer Lascano a ver si nos dejan hacer a ver si nos dejan hacer hay que estar muy atentos porque han comenzado los ataques a ver si nos dejan hacer nos metemos en esa fuga con Oyer Lascano si y el francés Rayel del Total Energy y nos dejan hacer pues ya está la fuga montada nos hemos colado controlar un poquito que el equipo que el equipo se mantenga arriba no quiero sustos Luis Ángel y Rick Zabel ahí viene Gorka muy bien deja de tirar Gorka Luzle que se coloca y Rick Zabel que viene para arriba pues nada nos metíamos en la fuga con Luis Ángel Maté 3.30 subiendo ha habido una caída interesante caída epa no me he equivocado caída a ver que me he equivocado caída en el pelotón bueno no me afecta yo tiro millas y avanzamos seguimos en la fuga 3 minutos estamos con Oyer Lascano el francés Greyer y Luis Ángel Maté vamos aquí a la rueda de Oyer Lascano para estas ruas de montaña puntuables hay que estar atentos para no perder comba con la fuga no se lo voy a luchar a Oyer Lascano pero tengo que estar atento al Greyer que se cae nos quedamos 2 vamos a Oyer llévate bien conmigo Luis Ángel Maté vamos a arrancar ahí detrás de Oyer se lo dejamos hacer y venga a su rueda seguimos trabajando ahí a 72 y avanzamos un poquito más en otra prueba puntuable otro paso puntuable el corte el corte de Crosat vamos Luis Ángel cae a la rueda de Oyer el equipo de líder siempre tiene que dar la cara sin llegar se va a pelear con su rueda no te quedes Luis Ángel coge la rueda venga vamos ahí está el del Grupama perdón el del Castorama Luis Ángel Maté y de Oyer Lascano para el Movistar cabeza de carrera hoy el pelotón vamos a ver creer que se caía sin problemas en el pelotón 54 para meta donde está Warren Barjil bien bien colocado avanzamos un poquito más eh tira el Team Jumbo Bisma y nosotros avanzamos venga ahora sí 35 para meta nos íbamos en la Fuga con el Atlascano y Luis Ángel Maté pero a menos de un minuto ya para que nos cace el pelotón otro taponcito que intentamos hacer otro para el famago para ver si llegamos un botellín Chris Fromm botellín ya me hay Juan del Barrio no me pierdas comba ahí arriba resguardado Grupama Gastorama Tierras Francesas Lus Ángel Maté generoso relevo 28 para la meta hay un puertito aquí no creo que haya sorpresas vamos a avanzar tira el Team Jumbo Bisma no creo que haya problemas no creo que no puede oye Atlascano que ya no puede uy ya viene el pelotón aquí ha habido una fuga con el Freud Pidoc y Michael Woods no nos ponemos nerviosos 20 para meta vamos a montar un treno aquí vamos a montar treno con Gorka y Zagir le va a seguir Luis Le no puede ser y se me queda Warren Barger me cago en la leche menudas zoquetadas que suelo hacer menudas zoquetadas venga entrame ahí cógeme la rueda de Luis Le Chris Fromm déjate caer ya puedes levantar el pie Primo Rollis también se quedaba cortado Udger Roex caída de Zagir caída de Bargill vamos 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 arriba 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 joder 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 vámonos 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 qué pasa con Bargill qué pasa con Bargill madre mía madre mía madre mía joder siempre la misma vaina cagadón 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 ha habido caída no me gusta montar los trenos desde muy lejos porque este tipo de caídas de un solo integrante de tu equipo te puede echar por tierra punto de progresai a rueda de Armand de Mare vamos a intentar coger la rueda de Bulbanars que es más interesante Rickstabel no creo que tenga opciones pero venga Borca y Zagir que no va a llegar joder me cago en la leche del gorrión me cago en la leche del gorrión vámonos vámonos con nada con nada ya hemos perdido comba ahí adelante Quintana que lo vuelve a intentar hoy está Pidoc Matthews de Mare Banard estamos a rueda de Banard con Rickstabel con Shayan Bot de Bruges dos kilómetros a meta y hemos perdido comba joder la hordiga venga Prittal de Bruges salta Zabel tarde y mal pero bueno pero bueno Primo Rolich Bumbanars joder doblete del Team un bombismo de Mare a ver si nos deja un mismo tiempo aquí a ver si nos deja un mismo tiempo aquí joder joder bueno ahí está el sprint Team Jimbo misma que han hecho lo que han querido lo lanzaba de Mare pero o sea se ha quedado se ha quedado a falta de 500 metros o sea ha sido rebasado por los hombres del Team Jimbo misma y Rickstabel muy atrás si teníamos la rueda de Van Aert cogido pero con Shannon Desbruges que no ha tenido no ha tenido patas para seguirlo la remontada al Team Jimbo misma y fácil segunda victoria para Van Aert Wood Van Aert y vamos en que queda esto vamos a ver en que queda esto joder vaya primada el primo hemos hecho bueno Rickstabel entraba ahí mismo tiempo mismo tiempo mismo tiempo para Warren Bargill que salva salva la general salva general con eso ha caído a menos de 15 para la meta 15-20 mismo tiempo el líder es el Team Jimbo misma el grupo armado y le ha hecho perder bueno bueno Michael Matthews más de más lo tenemos en el equipo segundo en la etapa y se afianza como tercero y primer español en la general venga va siguiente etapa etapa de la Tirreno va a ser y una crono de la Paris Niza vamos a ver vamos a ver ahí la tenemos tercera etapa de la Tirreno segunda etapa de la Tirreno segunda etapa de la Tirreno Adriático Camaiore Camaiore Sobichile 211 kilómetros muchos kilómetros ritual vamos a ver alguien para la fuga David de Rebelín ¿por qué no? Jonathan Castro Viejo va a luchar aquí va a proteger la capa y espada Vincenzo y vamos allá con David de Rebelín a ver si entra en la fuga bueno ahí está estrenamos Mayo del Team Polti antiguo equipo italiano y votarían donde corrió Gianni Buño entre otros no nos dejan hacer aquí tirando Jacobs del Movistar Piccolo el italiano Piccolo del Education First Toneli vamos a la otra intentona Jonathan Restrepo venga Rueda de Jonathan Restrepo parece que hay un grupo de ciclistas que intentan abrir hueco venga otra vez David de Rebelín no nos dejan hacer Matías Caltanio ahí cierra filas no nos dejan hacer corte de tres corredores el tercero ya subiendo el minuto y medio venga vamos a ceder vamos a ceder y le damos candela y conecto más adelante intentamos 38 para meta la fuga de inicio sigue aunque se ha quedado solo ya Piccolo para el Education First le sigue a 20 segundos Toneli y Jacobs el suizo del Movistar pero tienen las horas contadas los tres entregantes uno a uno van a ser absorbidos el que tira es el Alpechín está el Oto he visto antes al Tinju Movisma también ha habido una caída en la que hemos perdido a Darío Cataldo hace tiempo se quedaban también hombres del Education First y he visto también a Jonas Binnengar rezagado creo que el Tinju Movisma ha parado a correr venga ahora ya hay que estar atentos 30 para meta puerto interesante no me quiero quedar no me quiero quedar atrás Decker nuestro Sprinter holandés Bauke Bolema bien colocados Jacobs Philipsen punto intermedio puntuable coge puntos Jacobs Philipsen va a ser la rueda a seguir ¿has entendido? Decker venga Nibali Mark Padun o Bauke Bolema un boteguín Jonathan 25 para meta esto hay que controlarlo David Rebellín llevando al Vincenzo Nibali vaya 2 Vincenzo Nibali David Rebellín Decker Caleb Iwan otras ruedas a seguir en el día de hoy venga va un puertito el Fechia a 20 de meta 20 kilómetros para meta va a haber llegado al Spring va a haber llegado al Spring salvo que alguien como ahora Bauke Bolema ojito al holandés vamos allá rompe el holandés aprieta el otro por detrás intenta sorprender Bauke Bolema aprieta el holandés Decker que sufre Decker que sufre Bolema que no va de ningún lado levantas el pie Marc Padun entre otros vamos a ir cogiendo ruedas como la que si no el Consomi del Coffee Dis Vincenzo Nibali cogemos ahí la rueda de Filippo Gana por ejemplo italiano con italiano vamos a ver Decker la rueda de Bauke puedes llegar 14 para meta Bauke para Davide Rebellin Davide Rebellin ponte a a marcar treno aquí me he dejado me he dejado ahí un atancastro viejo que traía botellines pero no no va a llegar no va a llegar y no voy a esperar no va a llegar y no voy a esperar me suelo despistar en los trenos ya me vais conociendo bueno Vincenzo Nibali a la rueda de Filippo Gana este Vinegar Vincenzo Nibali pegadito a Vinegar eh venga 7 para la meta Davide Rebellin intenta intenta ahí avanzar ¿dónde está Decker? ¿dónde está Decker? te estás quedando 5 para la meta ahora el relevo lo va a dar Bauke Bolema Manus Corniersen lo intenta intenta Vermech Ethan Heiter Tim Erlier vamos vamos Decker que te quedas Bolema que te quedas vamos Decker David Decker remontamos posiciones pero esto se lo juegan Jakobsen Philipsen Philipsen Jakobsen victoria para el holandés Jakobsen segundo Philipsen tercero Simone con Sonny bien David Decker sexta posición no está mal no está mal dando la cara no está mal no está mal menos de Nostrodejo resagado y Darío Cataldo acabado venga ahí vemos repetido la etapa digo el sprint final vamos a ver aquí tenemos la imagen de frente ha sido una disputa entre Philipsen y Jakobsen ha sido remontada del holandés sobre el belga que gran remontada la ha pegado el del quick step el holandés sobre el belga y esto ha sido ya para la segunda etapa de la Tirreno sin mayores cambios de la general seguimos ahí con Vincenzo en esta posición el 12 en la general estamos con Vauke a 33 de Filipo gana Remco y alguno de los favoritos como puede ser Mincheng en Tomas Vincenzo que cede 52 nada ni aparecemos en la tabla de los puntos 5 puntitos David Decker en la montaña todavía no ha habido nada en jóvenes Remco y 5 cremas en la séptima por fin las pruebas World Tour son otra cosa para mi escueto equipo para mi modesto equipo que a pesar de que contra la licencia World Tour va a estar complicado el mantenimiento sabemos que en el juego no suele ser tanto por por resultados sino por no el presupuesto sino por la calidad de corredores es decir he llegado a finalizar séptimo entre los 10 primeros de la temporada pero me han bajado a continental por no tener corredores de calidad lo he dicho desde mi punto de vista si no cambia de bicicleta creo que sería la etapa la hemos ganado por equipos bueno voy a cortar la retransmisión aquí nos queda lo que viene es de toda la TIRRENO toda la parismiza viene lo interesante viene lo guapo y vamos a ver que tal resolvemos la papeleta un saludo chao chao arriba de sus cuerpos esas son referencias Jaime del kilómetro 17